El mito sentimental del nacionalismo, que hunde sus raíces en el romanticismo clásico, precisa, indefectiblemente, de una causa justa que legitime su propia existencia, una razón de ser para perseguir su fin último, que no es sino la construcción de su propio Estado, el estatalismo. Esa razón es, indefectiblemente, la situación de presión que sufriría en sus regiones y que la sitúa en un estado de necesidad o en un peligro de extinción de lo propio que victimariamente les obliga a promover la separación como único modo de sobrevivir. Sin embargo, si observamos la intensidad de la acción, tanto política como directamente violenta del nacionalismo, podemos comprobar fácilmente cómo, precisamente, su comportamiento ha sido más intenso ante situaciones de debilidad del Estado del que se pretende separar, disminuyendo su resistencia cuando más necesaria era su actividad, es decir, cuando la dictadura persigue y reprime con mayor saña las más elementales manifestaciones de particularismo. El comportamiento es idéntico respecto a la represión de las libertades personales o subjetivas, constituyendo la presencia nacionalista un elemento meramente testimonial en la oposición al régimen opresor, que únicamente se manifiesta eficaz en organizaciones y formas de expresión que reflejan el verdadero hecho nacional como conciencia colectiva que sufre, e intensificando, por el contrario, su actividad cuando la libertad cultural es mucho más amplia o prácticamente plena. La realidad del comportamiento nacionalista no es ninguna originalidad ni novedad. Ya de antiguo, Toqueville había advertido como la tendencia hacia la cohesión regional de los grandes estados tiene uno de sus fundamentos principales en que las tiranías cercanas y locales son sentidas con mayor agobio e intensidad que la acción dirigida desde el centro gobernante. Ello no se enfrenta a la indiscutible conclusión de que no son ciertos los criterios de legítima defensa o estado de necesidad los que motivan el actual orden nacionalista, como vienen a decir, sino criterios en realidad de mero y simple oportunismo. Esto es una norma universal y si en España podemos constatar como, por ejemplo, la crisis del Estado Imperial del año 68 impulsó el independentismo catalán y vasco por vez primera o más recientemente la del Estado dictatorial del 75, en el año 75, da lugar a la monarquía de las autonomías, también más allá de nuestras fronteras podemos ver como el desmoronamiento de la Unión Soviética o la desintegración de Yugoslavia, por ejemplo, intensificaron la actividad nacionalista, inapreciable cuando la fortaleza de ambas estructuras estatales era monolítica. ¿Ven es así esto? Supone tan clara irracionalidad política que el nacionalismo subsiste y mantiene razón de su existencia sólo si no tiene éxito, ya que si llegara a triunfar consiguiendo la independencia desaparecería la razón misma de su ser, a no entender que transformara la causa nacionalista en imperialista para oprimir con el nuevo Estado a las minorías pertenecientes a la nacionalidad antes dominante. Por eso, y en palabras de García Trevijano, se decía en el discurso de la República, del hecho nacional a la conciencia de España, la siguiente frase, se puede decir sin cometer una injuria que en el fondo de toda idea nacionalista está germinando ya la flor del fascismo. La observación de estos comportamientos, de tan fácil comprobación, bastaría para poner en tela de juicio cuáles son las intenciones últimas y reales del nacionalismo estatalista, el poder social en sus regiones o el poder político en un Estado propio.